Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Este viernes la Secretaría de Salud informó que se reportaron 378 nuevos casos positivos de COVID-19. Con esto, la semana acumuló 3.754 casos. De estos, la cifra de pacientes recuperados subió a 30.815 y actualmente se mantienen activos 2.687 pacientes. La entidad reportó 26 defunciones el día de hoy y con esto alcanzó las 2.504 víctimas. Todos los detalles por municipio lo encuentras en nuestro portal. Dueños y trabajadores de bares y cantinas se manifestaron esta tarde y exigieron a las autoridades las facilidades para poder abrir sus puertas y estabilizar su economía. Convocados en el arco de la Calzada de León, una veintena de trabajadores alzó la voz y contó las injusticias que han tenido que vivir en esta cuarentena al no poder trabajar. La queja en común es poder abrir los negocios, pero el gobierno no los deja. Los afectados por estas medidas sanitarias aseguraron que desde hace seis meses han insistido en su apertura bajo estrictos protocolos, pero al ser catalogados como negocios no esenciales en espacios cerrados, los sellos de clausura y suspensión de actividades son procesos administrativos que caen en estos establecimientos. El sistema penal tradicional facilitó la liberación de un feminicida en la ciudad de León al favorecer al inculpado con la apelación de la sentencia. Ayer, Zona Franca informó sobre la sentencia absolutoria en contra del ex policía leonés Miguel Ángel Castro Rocha, alias el Tunas, por el feminicidio de su ex esposa Laura Patricia Vásquez. Este crimen ocurrió el pasado 22 de septiembre de 2013 en la colonia Villas de la Luz. Al ex elemento preventivo lo detuvieron en fragancia y el inculpado fue sentenciado seis meses después a 27 años y medio de cárcel. A casi siete años del asesinato, Geraldine Vásquez, madre de la mujer a la que le arrebataron su vida a los 30 años, se enteró la mañana del jueves 10 de septiembre sobre la resolución emitida por la juez Catalina Salazar y la liberación inmediata del inculpado. Al consultar al Poder Judicial del Estado de Guanajuato su postura sobre este mandato, la dependencia a través de su canal de comunicación social señaló que el sentenciado había apelado la segunda instancia la resolución dictada por la jueza del juzgado primero penal de partido en León. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!